No sé de dónde saqué esa canción, pero la encontré. Contagios. Sí, contagiosísima y tan realista. Si yo soy víctima, Katherine Matos, de abuso sexual en el ámbito laboral dentro de mi trabajo, yo denuncio, ¿puedo quedarme sin el empleo? Ese es uno de... ¿Es motivo? Si yo denuncio, ¿hay que desvincularme de mi trabajo por el hecho de yo denunciar? No, y si lo hacen, es precisamente la principal característica de que usted ha sido víctima de abuso y está siendo re-victimizada con un castigo que es desvincularla de la empresa. Entonces, hay que abrir la investigación. Ahí está claro, sí, ahí está claro. O sea, por yo denunciarme, desvinculan. Entonces, está claro ahí mismo de que yo fui abusada o abusado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿quién nos llama? Soy Margarita de Santiago. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuente todo. En mi experiencia, yo tuve este acoso en la empresa para la cual trabajaba. Que sucede que cuando ya viene de parte del dueño de la empresa, lo que yo hice en mi caso, yo misma renuncié. Porque alerté a los demás que estaban a mi alrededor, los cercanos, y le dije por qué renuncié al trabajo. Porque cuando usted dice, no, yo no permito tales y tales cosas, ahí se forma un clima bastante desagradable. Aunque yo necesitaba mi trabajo, yo lo que hice fue tocar otras puertas. Gracias a Dios que no tengo familia, compromiso, en mi caso, no tenía compromiso, que tenía que estar aguantándole ninguna propuesta indecente a un dueño de una empresa. Pero sí con las personas cercanas, le dije por qué era de mi denuncia. Y que si ellos también sentían eso que yo sentí que hiciera lo mismo y que a ellos que lo denunciaran, yo no lo hice por ese sentido. Yo mejor renuncié, renuncié de la empresa. Muchas gracias. Señores, nuestros cómplices y la comunidad de Trátame Bien son sumamente activas y sumamente inteligentes. En ese caso, ese es realmente el gran problema que estamos enfrentando con el acoso sexual. Que no es justo que además de ser víctima, tú tengas que dejar tu empleo porque no encuentres el apoyo dentro de una empresa o de una institución que tenga políticas claras sobre el rechazo al acoso sexual. Es decir, tú tienes que crear o hay que crear protocolos de atención dentro de la institución para que la persona que está siendo víctima encuentre un amparo y se abra una investigación interna protegiendo la integridad de la empleada. Y cuando se determine, porque hay formas de determinar y los compañeros de trabajo lo saben, aunque no lo digan, porque tienen igual temor de perder su trabajo. Entonces, es un asunto de dentro de la institución sancionar al que hay que sancionar, que es al agresor, al abusador, y no a la víctima. Regularmente, ese tipo de abuso, Catherine, pasa a ser casi invisible porque se da muchas veces en el entorno íntimo de esa relación de trabajo. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay muchas formas de demostrar, aunque es difícil, lo sabemos, hay formas de demostrar, Catherine, que yo estoy siendo víctima de abuso sexual en mi trabajo, o acoso sexual en mi trabajo. Hay formas. La persona tiene que definitivamente crear, escuchen bien, ir creando, guardando evidencias de la situación que está viviendo. Tiene que hablar con alguien de su confianza, de su entorno familiar. No borrar WhatsApp, correo. No borrar WhatsApp. Los colaboradores se dan cuenta, porque por el acercamiento, la cantidad de trabajo que te pone, o la cantidad de invitaciones que te hace esa persona, ellos lo perciben. El problema es que tienen miedo de testificar en relación a eso. Claro que sí. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, bendiciones. Trátame bien, Nick Marconi, desde Las Américas. Hola, ¿cómo estás? Quiero felicitarlo por la profesionalidad y el tema objetivamente. También, de acuerdo a con mis colegas, los hombres, hay que tratar de manejar eso, porque todos los extremos son malos, tanto el machismo como el feminismo. Los traumas que tiene una víctima por abuso, o abuso tanto, es como una psicosis. Tienden a pensar que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, y no es así. Pues muchas bendiciones. Quisiera ver eso, cómo se maneja ese tema, porque no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres. Porque ellos salen con un trauma, y es difícil tratar de reponer las situaciones. Muchísimas gracias. Catherine, yo puedo, por ejemplo, si yo soy víctima, grabar, por ejemplo, en mi celular, guardar todas mis conversaciones de WhatsApp, y todo lo que ese superior mío, o superior a mía, hace, en torno a todos los chantajes y estrategias que utiliza la persona que abusa de su autoridad para obtener favores sexuales. Pero, por ejemplo, ¿es válido, es legal que yo ponga mi grabadora para que se demuestre lo que esa persona está haciendo conmigo? Mira, es un tema delicado, porque como abogada te digo que no es una prueba lícita, lo que tú vas a presentar, pero la persona tiene el derecho de buscar los medios para defenderse y comprobar que ha sido víctima. Cualquier medio, cualquier medio, ya la licitud o no de la prueba le corresponde al Ministerio Público valorarla. Pero en estos casos, cuando se trata de salvaguardar tu trabajo, o de salvaguardar incluso tu vida, es válido. Es válido guardar las evidencias que ocurran en torno al caso, porque estamos hablando de un delito. Y cuando hay un derecho vulnerado, cualquier medio que propicie tu defensa, es válido para salvarte. Sí, sobre todo, y si soy víctima y yo callo, es lo mejor que le puede pasar al abusador. Sí, exacto. Señores, el silencio de la víctima y la culpa, dicen las expertas, es un arma poderosísima. Y ese hombre abusador, acosador sexual de todas las mujeres, muchas mujeres que trabajan con él, se ven que ya tienen el poder de seguir abusando, porque las víctimas, lógicamente, tienen miedo de denunciar. Ese miedo los ayuda y los apoya muchísimo. Y algo muy importante, aunque un caso no tenga una sentencia o una condena judicial por cualquier circunstancia, si usted logra que esa persona sea desvinculada, sea sancionada socialmente y no continúe haciendo daño, ya con eso usted tiene el caso ganado. Sobre todo, con conservar su empleo, y eso es lo que tenemos que apostar. Lo dijo Catherine Matos, ¿dónde contactarte como abogada, experta en asuntos de familia, violencia intrafamiliar y todo lo que tiene que ver con NNA? Estamos en las redes sociales como matosmateo.com y nuestro teléfono 809-854-3248. Pueden encontrarnos a través de la web. Debemos, comprometo, miren, hay muchas llamadas. Me comprometo a hacer la segunda parte el sábado que viene. Sean felices, un abrazo. Cuando yo digo no, eh, no. Trátame bien, trátame bien, trátame bien.